Entra dentro de la casa Quiero comprarle un bocadillo de atún Eh, 5 euros 5 euros, toma Vamos a la cocina, villa Vale, vale Prepara el atún y corta el bollo Pero venga ya, es que quiero ya el bocadillo Me estoy gastando Toma el bocadillo, toma el bocadillo Toma Ahora no le pago, adiós, me voy Oye, ¿dónde va? ¿dónde va? Muy buenas y bienvenidos Estamos en un momo Yo no sé lo que estoy diciendo Estamos en el mundo de plastilina de minecraft Vamos a jugar un dropper super chulo chicos Pero con los muñecos de plastilina Oye, ¿dónde va? ¿Duki? Yo estoy capando, me me escapa aquí Es verdad, esto en minecraft por lo general no se puede hacer, ¿no? Pero, pero, pero Ah, bueno, sí, aquí sí que se puede subir en realidad Pero es que así era el mundo de plastilina de minecraft Pero es que era una Minecraft de verdad Pero es que ahora sí es Minecraft de verdad Oye, ¿cómo es que era de verdad el mundo de plastilina de minecraft? Pero ahora es más Minecraft que plastilina ¡Ay, no, no! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Eh, que volamos, que volamos, que volamos! No me suelte, no me suelte Pícate, 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 pícate de hierro, pícate de hierro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este está haciendo el plantilonina ahí! ¡Oh, poco a poco! ¡Ah, diamante, diamante, diamante! ¡Diamante, ¿dónde? ¡Ahí, ahí, diamante! ¡Ahí, diamante ahí! ¡Ahí, Dios, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ayeee! ¡El diamante es mío, amigo! ¡Ah, me metí, hoy contigo, voy contigo! ¡Uuuuuh! ¡No, pero se veía diamante que arriba! ¡Oye, oye, Manu! ¡Pero, pero, ya está, ya está, ya está, ya está el parkour! ¡Ay, no, espera, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, mira, mira, Manu! ¡Ah, he caído el agua! ¡Eh, eh, lo he hecho bien, eh! ¡Mucha, escucha! ¡Espera, que voy a tener el agua! ¡Que hay que caído el agua! ¡Eh, que agua de mentira! ¡Este, este era falsa, Duki! ¡Este es, el verdadero agua era esta! ¡Ah, amigo! ¡Oye, Manu, Manu! ¿Qué? ¿De lo que está preparando? ¿De lo que está preparando? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡El parkour super tocho! ¡No, no, no! Todavía no, todavía no Si queréis verlo Tenéis que darle muchos like a este vídeo ¡Vamos a ver! ¡Cien mil likes! ¿Qué te parece? ¡Del tirón, del tirón! ¡Oye, te has traído el Minecraft para irnos por aquí o qué? ¡Eh, tenemos que encontrar la salida! ¡Pero suélteme el culo! ¡Suélteme el culo! Está en plan... ¡Nena, ven a mi jacuzzi! ¡Oye, vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Anda, vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Que por aquí se va al segundo! ¡Vamos, vamos, vamos, Duki! ¡Y ahora como subimos! ¡Eh, no! ¡Adiós, nos vemos! ¡Ah, pero ya en el siguiente he llegado! ¡Que sí, que sí! ¡Que por aquí se llega! ¡Si no he dicho que por aquí se llegaba al siguiente! ¡Vale, me voy a sumar un poquito! ¡Vale, a ver! ¡Asomaos, pero sin tiraros! ¿Vale? ¡Tenemos que ir contra la manera de caer! ¡Aaaaaaah! ¡Ahí contra la manera de caer! ¡Sin chocarse con los bloques! ¡Oooop! ¡A ver! ¡Que menos tú que ganas! ¡Yo creo que ya he perdido! ¡Ya he perdido! ¡Ya he perdido yo! ¿Se puede abrir el cofre este o qué? A ver, voy a intentar abrir el cofre ¡Oye! ¡Este cofre no se abre! ¡Quién tiene la llave! ¡No veo el agua! ¡Tiene que estar por ahí! ¡En algún sitio digo yo, eh! ¡A ver! ¡Hay agua, eh! ¡Cómo no va a haber agua! ¡Ah! ¡El slime, el slime! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Oye, pero el slime rebotará aquí! ¡No, no! ¡No! ¡Todavía no! ¡Porque todavía no está puesto para que rebote! ¡Oh! ¡Aquí va a haber nieve, eh! ¡Toma! ¡Estamos en el tercer nivel! ¡A ver! ¡Madres mía, chaval! ¡Oye, por lo menos! ¡No resbala mucho, eh! ¡Eh! 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 ¡Espera, espera! ¡Es que congélo, eh! ¡Congélo! Oye, es toda por miniatura, eh! ¡Esto mola! ¡CICIA3 ¿Cómo mola, chaval? ¡A ver! ¡El cuidado muy rico de... ¡ivi� peque tuvelo, chaval! ¡Mira, tiento, tuve. ¡Nboardo! ¡No lo pasamos, juro! Menos más que en este dropper no nos matamos, eh Al ser de plastilina no nos matamos, tío Oye, suelta a ver, Duki Suelta a ver, Duki Madre mía Y ahí me tiene cogido la pierna y parece que estoy aquí de pie en plan súper bien, ¿sabes? Suelta a ver, Duki Vale, vale Yo me tiro, nos vemos Uy, veo el agua, veo el agua Vale, Manu, cae con el agua, ¿eh? Espera, espera, cae en el agua, ¿dónde está el agua? Au, te saco caer al agua Espera, mira, mira, mira Hay fuego, hay fuego, me quemo Me quemo, Duki, me estoy quemando Me estoy quemando, Duki Sopla, sopla Oye, oye, no, no Pero no siquiera sin control, ¿me explica dónde está el agua? Ayúdame a abrir la puerta y te lo explico Vale, a morirla ¿Cuando zarpa el amor? ¿No hay ventanas abiertas y nada para colarse o qué? Por la chimenea, por la chimenea, como Papá Noé Ah, por la chimenea, wow, 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 wow Adiós, que no puedo subir, no puedo Me pesa un montón el culo, ¿eh? Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Lado rápido, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto es otra araña? ¿Esto que está aquí? Que en verdad, que en verdad Uy, vamos al desierto Va por el desierto ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Opa! Madre mía, chaval Miren, en micro normal no podría Pero aquí se puede hacer trampa ¿Hace trampa como? Pues mira a ver cuántos, cuántos niveles nos quedan Descalarte por ahí Espera, espera, que te ayudo a subir, te ayudo a subir Te cojo por los pies No te muevas, que te cojo por los pies, sí que yo Ahí va, ahí va Pero, pero, déjame que te cojo de los pies A ver, ¿cómo es este? ¿Cómo es este? Cada vez más difícil, ¿eh? Pausa, pausa Ni siquiera en el primero hemos conseguido llegar al agua y me quedaste este Pausa, pausa ¿Cómo que pausa? ¿Por qué? ¿Pausa por qué? Ah, no, no, para mí me viene el nivel Vale, veo el agua, veo el agua ¡La tengo! ¡Aaah! ¡Villa, suéltame! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Uy! He entrado a una casa Me he metido en una casa aquí en esta parte ¡Caemos el agua! ¡Caemos el agua! ¡Villa! ¡Villa, no podemos fallar! ¡Eh! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Madre mía! El foto está profundo, ¿eh? ¡Aaah! Este foto está profundo, amigo Este foto está profundo Déjame que salgo Déjame que salgo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ve con la máquina ¡Esta cara se puede colar uno! ¡Sácame! ¡Sácame, Manu, por favor! ¡Sácame! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado a la casa! Quiero comprarle un bocadillo de atún Eh... 5 euros 5 euros, toma ¡Vamos a la cocina, Villa! Vale, vale Prepara el atún y corta el bollo ¡Pero venga ya! ¡Que quiero ya el bocadillo! ¡Vamos! ¡Te quiero esperar! ¡Te quiero esperar un poquillo! ¡Que Villa ya lo tiene! ¡Ya lo tengo yo! ¡Me estoy cazando! ¡Toma el bocadillo! ¡Toma el bocadillo! ¡Toma! ¡Ahora no le pago! ¡Dios! ¡Me voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, ¿dónde va? ¡Dónde va? ¡Me espaca! ¡Adiós! ¡Súbete el agua otra vez! ¡Vámonos tuyos, Villa! ¡Vámonos tuyos! ¡Corre! A ver, a ver, a ver... ¡Vamos por este pasadizo! Y... ¡Ah, vale! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta es de setas, ¿verdad? A ver, si esto parece Tiene pinta que sea que es de setas, la cosa esta ¡Ay, no! ¡Que me caigo! ¡Ay, que me...! Bueno, va... Me he caído un poquito, ¿eh? Me he caído un poquito Por el pasadizo, por el pasadizo, Villa Con las nubes... ¿Dónde está el agua? ¡Ay, ya veo el agua! ¡Ya veo el agua! ¡Ya veo el agua! ¡Ya veo el agua! ¡Ya veo el agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No! ¡Bajo el todo, Villa! ¡Bajo el todo! ¡Vamos! Me parece que a la primera no, y a la segunda tampoco Y a la tercera, creo que tampoco tiene pinta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caigo! ¡Uy! ¡Me caigo! Me parece que no me ha salido demasiado bien esto, ¿eh? ¡Hay una vaca! ¡Hay una vaca! ¿Cómo que va? ¿Una vaca? ¿Qué dice? ¡Una vaca gigante! ¿Una vaca gigante? ¡Sí, sí, una vaca roja! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Te lo prometo! ¡Dos vaca! ¡Hay dos vaca! ¿Qué dices? Mira, sube, sube ¿Pero qué dices, chaval? ¿Ya no puedo subir más? ¡Ya ha llegado abajo! ¡Hay dos vaca echadas con bloques! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Adiós! 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 Es para saber cuál es tu identidad secreta! ¡Adiós! ¡Es Peter Marquez! ¿Todavía no he enseñado tu identidad secreta en el canal? Sí, bueno, se la había enseñado. ¡Aún no sabemos quién es, de verdad! ¡Ah! ¡No eres verdadero Peter Marquez! ¡Oh! 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 ¡Vale! 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 ¡Estoy en un lugar lleno de hierba! ¡Estoy en un jardín gigante! ¡No hemos pasado el nivel! ¡Esta hierba! ¡Esta hierba es un poco chunga, eh! ¡Pero, pero, 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 hierba, hierba! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! 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 ¿Dónde hay el Villa? ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hay agua secreta! ¡Hay cofre! ¡Ah, que lo atraviesa! ¡Hay agua secreta debajo de la lava! ¡Salta conmigo, salta! ¿Cómo? ¿Pero dónde estás tú? ¡Hay agua debajo de la lava, abajo del todo! ¿Abajo del todo estás? ¡Sí, sí, sí! Espera, que voy a intentar abrir el cofre este con Villa, que hay que dar contra otros cofres, pero que no se pueden abrir los cofres estos, eh! No se dejan abrir. Tenemos que hacer algo para que se puedan abrir los cofres estos, Villa. Sí, sí, poquita a poco, poquita a poco. La próxima versión del Mundo Placilina de Mike. ¿O no? Puede que sí o puede que no, no sé. ¡Ahí aquí, salta aquí, aquí! ¡Justo detrás tuya, justo detrás tuya! ¡No vas detrás! ¿Aquí? ¿Seguro? ¡Sí, salta! ¡Seguro, seguro! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Vale, ¿y ahora qué? Pues esta es la salida, la salida por aquí. Esta es la salida, pero se supone que por aquí no era por donde se salía. ¡Claro que sí! ¡Por aquí! ¡Estamos encerrados! ¡Aaah! ¡Socorre! ¡Ah, espera! ¡Ah, vale, vale! Se puede volar a empezar, se puede volar a empezar. Ok, ok, ok. ¿Dónde? Pues por la lava, salta la lava. ¡Salta la lava, salta la lava! ¡Si salta la lava lo consigue! ¡Wow! ¡Madre mía, chaval! ¡Manu! ¡Y si saltaba por aquí! ¡Uh! ¡Vale! ¡No te tira la lava, no te tira la lava! ¡Que aquí hay otro pasillo para venir por aquí otra vez! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Abajo del todo, tío! ¡Abajo del todo, del todo! ¡Sí, pero si saltara la lava, si saltara la lava! ¿Cuánto de abajo? ¡Abajo está la pila esta de la sidia, la brillante esta! ¡No! ¡Aquí, allí, allí, allí! ¡En vista mía caerse por la lava, eh! ¡Ay Dios mío! ¡Manu, vamos a la lava! ¡Manu, nos capamos! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Estamos libres! ¡Libres! ¡Ves para acá! ¡Ves para acá! ¡Ves para acá! ¡Ves para acá! ¡Vamos uno verde! ¡Te estoy arrastrando la cabeza con los bloques del nede, tío! ¡Suéltame! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suelta! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Estamos! ¡Estamos en uno verde! ¡Estamos en uno verde ahora! ¡Sí! ¿Cómo va con el verde? ¿Cómo ha llegado tan rápido ahí? ¡Ahí ha hecho hacks! ¡Ahí ha hecho hacks! ¡Se ha puesto creativo! ¡Se ha puesto la memó de uno seguro! ¡Se ha puesto la memó de uno! ¡Trampo Villa! ¡Trampo Villa! ¡Ey! ¡Una tubería! ¡Es la tubería de Super Mario! ¿Cómo voy a la tubería de Super Mario? ¿Cómo voy a la tubería de Super Mario esta? ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! Voy a intentar bajar lentito Aprovechando que hay aquí unos cuantos bloques y eso Para no reventarme, tío Tienes que salir a tubería ¿Pero dónde estás? ¿Ya has bajado? ¡Oh! Estoy abajo ya con Villa ¿Qué dices? ¡Pero yo estoy esperando arriba! ¿Por qué estás esperando arriba? ¡Porque no me he visto bajada! ¡Yupii! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que ir por este pasillo también, ¿no? ¿Seguro? Claro, como para pasar al siguiente nivel del dropper, tío Vale, vamos, vamos, vamos Estoy, estoy ahora en un azul Y esto creo que son nubes, ¿no? ¡Adiós, el cielo! ¡Adiós, el cielo! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Dios! ¡Odiós! ¡Odiós! ¡Odiós, que reviento! ¡Adiós! ¡Que me reviento, tío! ¡Mira, mira cómo me he quedado, chaval! ¿Dónde estás? 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 Un poco falso El trigo se ve un poco falso, tío ¡Ey, mira la cama, qué chula! ¿La qué? ¡Ah, mira! Es la misma caseta que tenemos allí del otro lado En el culo de los portales ¡Pero dónde vais! Esperaros, me metanla aquí un rato Venga, echátele un rato, echátele un rato ahí ¡A dormir, armí, armí! ¡Adiós! ¿Está muy dura esa cama? ¿No tiramos, Manu? No, si yo me voy a tirar también ¡No, si yo me voy a tirar también! ¡Adiós! Bueno, venga, pues dormimos todos ¡A dormir, adiós! ¡Oye, espera que me he dormido en el suelo! ¿Esto qué es? ¡Le mata! No había espacio, no había espacio La cama no era tan grande para todos, tío Sí, siempre hay espacio para todos, Manu ¡Uuuu! ¡Pero vengo para acá! ¡Oh, tenemos otro tropez! ¡Vamos, frente! ¡Yo, yo! ¡Yo, chaval! ¿Cuántos quedan ya? ¿Cuántos quedan más, Manu? ¡No sé! ¡Oh, Dios! ¡Ay, que me caigo! ¡Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡No te caigas! Eh, que creo que es el último, eh ¿Es el último? No sé, yo más adelante no, mamá A lo mejor está del otro lado ¡Vamos a comprobarlo! ¡Ostras, chaval! ¿Has visto los cactus? ¡El cactus no pincha! ¡Au! ¡Pero como somos plastilineros no afecta! ¡Somos inmortales! ¡También es verdad! ¡También es verdad! ¡Eh! ¡Un tropez dentro de otro tropez! ¡Eh! ¿A dónde vamos? ¡Estamos aquí! ¡Allí! ¡Por ese pasillo! ¡Por allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Villa! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! 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 ¡Me empujas, tío! ¡Uy! ¡Villa, cae en la trampa! ¿Vale? ¡Villa, cae en la trampa! ¡Con trampa, chaval! ¡Ojo, ojo! ¡Que llego, Diego! ¡Cuidado! ¡Que aquí tiene pinta de que me ve más trampas, eh! ¡Bueno, bueno, Manu, Manu! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Era por aquí, era por aquí! ¡Iy! ¿Sabéis que nos podemos colgar en las paredes también? ¡Para salir de aquí! ¡Ah! ¿Eso trampa y te lo has pasado? ¿No he hecho trampa? ¡He hecho! ¡Yo creo que lo que tenía que hacer! ¡No puede ser verdad! ¡Vamos, Villa! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vale, voy! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Cuidado! ¡Tú salta que llegas! ¡Tú salta que llegas! ¡No, no! ¡Coiga la nilla! ¡Coiga la nilla! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Tú puedes! ¡Vamos, dale, Villa! ¡Vamos, dale, Villa! ¡Vamos, dale, Villa! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Para la pared, por la pared! ¡Para la pared, por la pared! ¡Te tienes enganchado la pared! ¡Vale! ¡Manu, cójame el pie! ¡Manu, el pie! ¡Manu, el pie! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vámonos! ¡Toma, chaval! ¡Toma! ¡Te salve la vida, eh! ¡Te salve la vida, Duque! ¡Choca, choca, choca! ¡Choca los cinco, choca los cinco! ¡Toma! No tengo ni idea de cómo chocar aquí en el mundo de Castilla ¡Tapoco hay calle 5D, la verdad! ¡Toma, te choco con la boca! ¡Toma! ¡Manu! ¡Ay, tengo miedo! ¡Venga, vienes te cojo! ¡Mira! ¡Enganchame a mí, Duque! ¡Y yo me engancha a mí! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡No, pero tú agárrame la espalda! ¡Gárame la espalda! Y tira... ¡Y tira pa atrás, eh! ¡Ey, no, no! ¡Pero que me vas a tirar! ¿ique me vas... ¡NOO! Vale, tira, tira, tira Duque, tira, Duque ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Moder, mira! ¡Esto es que está hecho mal! ¡Esto es fácil! Mira, mira, mira Esto es fácil Vamos, vamos, Duki Cuidado, 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 cuidado Ahí va, ahí va Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, Duki Madre mía, madre mía Madre mía, está mal, esto es muy difícil Ok, cuidado por aquí, cuidado por aquí Vamos Vale, vale, vale Y quiero que vamos al último, eh Quiero que esté el último ya Bueno, Milla se va a caer Uy, vale, vale ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Que no os veo Ahí está Adiós, este marea, este marea Este tiene toda la pinta de que no vamos a ver un carajo, eh Cuando nos caiga, amor Vamos Vale, vale, vale A ver que yo llegue primero gana Yo, yo me llegue primero Yo me llegue primero Yo primero, yo primero No, no, yo me llegue yo Ahí va, ahí va, ahí va Llegué Primer segundo Dale al botón para terminar Con este botón terminamos el mapa No, no, que hay otro más, que hay otro más ¿Cómo que hay otro más? Hay uno de arcoíris A ver, a ver, a ver, a ver, ¿seguro? Sí, míralo, míralo ¡Arcoíris! ¡Corre, tírate, tírate! ¡Wuuee! ¡Que nos ha engañado! Que nos ha engañado Que nos ha engañado, que nos ha engañado Que nos ha engañado, que nos ha engañado Vamos a hacer el arcoíris que está muy chula Madre mía, chaval Bueno, chicos, ahora es el momento Voy a darle aquí a congelar la imagen Ponemos aquí el lado del lado mía Ponemos aquí el lado del lado mía Ahí está, congelar la imagen Para despedirnos Espero que os haya borrado un montón Este nuevo vídeo del mundo de perdida de Minecraft Si queréis ver más Dadle muchos likes y muchos favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros al canal de video Y el link estará en la descripción ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡El cielo!